¿Qué onda amigos de Manos de Tierra? Yo soy Quique Juárez y en este video les voy a compartir el top 10 de documentales Recomendación de Manos de Tierra, ahorita que hay chance de ver, que están de vacaciones, que son tiempos de estar tranquilos en la casa Quiero que los vean, ojalá puedan verlos, la verdad están muy buenos, yo he aprendido muchísimo de esos documentales Me han abierto los ojos, me han quitado el velo de encima y espero los puedan ver amigos, vamos a verlo, venga El primer documental que les vamos a recomendar es El Mundo Según Monsanto Este documental, basándose en documentos inéditos, testimonios de afectados y víctimas, campesinos, reconocidos científicos y destacados políticos El Mundo Según Monsanto reconstruye la génesis y desarrollo de este gigantesco industrial La primera productora mundial de semillas, una empresa que según declaran sus responsables, solo quiere nuestro bienestar Este documental lo puedes encontrar gratis en Youtube, en español o en inglés El segundo documental que les recomendamos es nada más y nada menos que Food Inc. o Comida S.A. Es un documental que refleja los problemas actuales de la comida Tiene información muy importante que nos ayuda a tomar decisiones más convenientes para nuestra salud a la hora de escoger nuestros alimentos También puedes obtener algunos datos importantes para entender mejor la problemática actual en el tema de la nutrición y sus consecuencias Este documental está gratis en Youtube o también lo puedes encontrar en Netflix Nuestra tercera recomendación es el documental Home Este documental me pareció muy interesante e importante Ya que refleja el inmenso daño que el hombre le está produciendo al lugar donde vive Y al que le debe la existencia Tratando de crear conciencia del comportamiento que estamos teniendo frente al planeta Tierra Y el deterioro que le estamos causando Home cuenta con una cinematografía muy buena Ya que está compuesta de unas excelentes imágenes de vistas aéreas En las cuales se plasma la hermosa diversidad de nuestro planeta y toda la riqueza con la que cuenta Para ver el documental lo puedes ver gratis en Youtube o si prefieres también lo puedes encontrar en Netflix Nuestra cuarta recomendación es el documental Nuestros hijos nos acusarán En este documental nos dejan muy en claro que estamos en presencia de la primera generación de niños en la historia moderna Que será menos sana si longeva que la de sus padres La causa, el abuso de los pesticidas y fertilizantes químicos en la agricultura moderna Y los aditivos tóxicos que se agregan a las comidas y bebidas procesadas Para poder ver el documental lo puedes encontrar en Youtube con subtítulos en español Nuestra quinta recomendación es el documental 10 mil millones El autor y su grupo de científicos nos revela la pesadilla que supondrá un planeta con 10 mil millones de habitantes para finales de este siglo Este documental pretende sacudir conciencias y conseguir que la sociedad reflexione sobre estos problemas como no lo ha hecho hasta ahora Este documental lo puedes encontrar gratis en la página de Vimeo Nuestra sexta recomendación es el documental Cowspiracy o Conspiración de las Vacas Es un documental ambiental que descubre la industria más destructiva que enfrenta el planeta hoy en día E investiga por qué las organizaciones ambientales tienen tanto miedo de hablar sobre esto Es un documental revelador e inspirador Que además propone una solución inmediata para los grandes problemas ambientales que vivimos Lo puedes encontrar gratis en Youtube o también lo puedes encontrar en Netflix La séptima recomendación es la increíble serie documental Cosmos Que surgió originalmente en 1980 presentada por el científico Carl Sagat Tres décadas después National Geographic Channel rescata el mito de la serie Cosmos Con una nueva versión adaptada a las necesidades del público del siglo XXI Y que se nutre de todas las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías Investigando a fondo la inimaginable realidad del microcosmos y del macrocosmos Esta serie la puedes encontrar en Netflix Nuestra octava recomendación es el excelente largometraje documental llamado Food Matters Donde se expone la importancia fundamental de la nutrición como base de la salud Y como principio de sanación de la enfermedad Expone también suficiente evidencia científica que demuestra que la terapia nutricional puede ser más eficaz Más económica, menos dañina y menos invasiva que la mayoría de los tratamientos médicos convencionales No dejen de verlo amigos Puedes encontrarlo gratis en Youtube o si lo prefieres puedes también verlo en Netflix Nuestra novena recomendación es el documental Tribe Es un documental que levanta el velo permitiéndonos ver lo que realmente está pasando en nuestro mundo Pues siguiendo hacia donde va el dinero Se revela la manipulación global de la energía y como afecta todos los aspectos de nuestras vidas Este documental lo puedes encontrar gratis en Youtube Nuestra décima y última recomendación es nada más y nada menos que el documental Terra Un documental visualmente extraordinario que explora la abundante diversidad de la vida Un documental de 90 minutos que nos muestra con claridad que somos todavía capaces de cambiar nuestro futuro Solo con mirar la vida de otro modo Este documental lo puedes encontrar gratis en Youtube o si lo prefieres también lo puedes encontrar en Netflix Y bueno amigos aquí termina nuestro top 10 recomendación de documentales de manos de tierra Espero les haya gustado Quiero decirles que voy a hacer otros videos como este En donde recomiendo no solamente documentales sino películas, conferencistas, etcétera amigos Y si tienen documentales recomendados que no salieron aquí Pues compártanlos abajo en la descripción para verlos A mi me encanta ver documentales la verdad los disfruto mucho Me gusta siempre estar informado, actualizado Y quiero aprovechar para desearles felices fiestas amigos A los que celebran estos días pues bueno pásenla muy bien Los que no pues también pásenla muy bien Y desearles un feliz año 2017 amigos Esperamos que siga creciendo este canal de Youtube manos de tierra Para poderles seguir compartiendo mucha información También pueden seguirnos en nuestras diferentes redes sociales amigos Aquí les voy a dejar en la descripción los links para que puedan entrar en Facebook, en Instagram, etcétera Y pues bueno amigos no olviden suscribirse a nuestro canal Y pásenla muy bien amigos Felices fiestas Y seguimos informando y compartiendo el conocimiento amigos Hasta la próxima Y un abrazo fuerte de manos de tierra para todos nuestros seguidores Gracias amigos Hasta la próxima